En la Universidad de La Sabana te apoyamos en los momentos de incertidumbre frente a la continuación de tus estudios. Nuestro compromiso es seguir adelante con tu desarrollo profesional. En este video te explicamos cómo solicitar o renovar un crédito que te permita culminar con éxito tus metas académicas. Ingresa a la plataforma a través de la edición bit.ly slash créditosabana e introduce tu nombre y tu contraseña. Haz clic en el botón realizar solicitud. Si es la primera vez que solicitas un crédito, elige una de las opciones en las líneas de crédito. Si en cambio ya eres beneficiario de alguna modalidad de crédito, elige una de las opciones en la línea de renovación de crédito. En la casilla inferior describe brevemente las razones de tu solicitud y da clic en el botón continuar. Adjunta los documentos requeridos para tramitar la solicitud de tu crédito. No olvides dar clic en el botón subir archivo por cada documento que cargues. Una vez adjuntes todos los documentos, haz clic en el botón terminar. Cuando finalices todos estos pasos, tu solicitud de crédito aparecerá en trámite. Aquí puedes verificar constantemente el estado de la misma. También puedes comunicarte por chat con el gestor que tramita tu solicitud. Si necesitas ayuda con tu trámite, escríbenos a solicitud.creditos.unisabana.edu.co La Universidad de La Sabana siempre estará para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!